Te quiero desear que me vaya bien, que te quieran más, para allá donde estés, tengas buena suerte, para no fallar. Yo voy a rezar y a pedir por ti, yo voy a explorar para que seas feliz, para que tú progreses. Ahora que te vas, mira como soy, quiero para ti lo mejor de lo que te doy, como veinte veces. Y yo soy así, vivo para ti, que soy muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Y yo soy así, vivo para ti, que seas muy feliz, pero muy feliz, pero muy feliz, para que, para que no regrese. ¡Ánimo señores! ¡Échale! Ahora que te vas, te quiero desear que te vaya bien, que allá donde estés, mira nada más, tengas buena suerte, para no fallar. Yo voy a rezar y a pedir por ti, yo voy a explorar para que seas feliz, para que tú progreses. Ahora que te vas, mira como soy, quiero para ti lo mejor de lo que te doy, como veinte veces. Y yo soy así, vivo para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Y yo soy así, vivo para ti, que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz, pues te lo mereces. Pa' que no regrese, pa' que no regrese.